¡Vamos! 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 Porque cuando dicen ¡Vistak! 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 Ven, perrito, mire esa niña Ven, perrito, mire esa niña Ella parece una princesita Ella parece una princesita Ven, perrito, mire esa niña Me gusta ella, me gusta ella Me gusta toda, quiero bailar toda Yo quiero, yo quiero ver con ella Yo quiero ver con ella, yo quiero ver con ella Yo quiero, yo quiero robarle un beso Yo quiero robarle un beso Yo quiero, yo quiero tocar tu cuerpo Yo quiero tocar tu cuerpo Procrece, pulgo María Allá le busemos paso Allá le busemos paso Law, got it, me beautiful Oh, oh, oh La barra de la ciudad de la ciudad Ma' los pedo de la ciudad ¡Ahí estás! ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! Oye, mi perrito que se encuentra razón Mira, mi perrito que se encuentra razón Oye, mi cariño me hace tu brazo Quiero que me ríe me hace tu brazo ¡Oye, pesa! ¡Oye, pesa! ¡Oye, pesa! Esos temas originales para todos ustedes Oigan, ya lo pueden solicitar y todo